No sé, Francisco era el nombre de aquel rico apotentado Igual robaba un caballo que una puta de grana Una vez que lo agarraron, aquí te quedas bien Por el delito, vago con cinco rurales, aquí bolivio solito Palazzo en la frente, era imposible escapar Y por salvarte si mueres, la sangre me quiero dar Imposible abandonarme, aquí quedamos los dos No se puede vivir mal, contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carrera Y desde la carrera, alcanzó a llevarse a Juan Antes de que se muriera Bajábamos a los Mendoza, a cien parqueados son No vienes donde quedaron, hoy es un poco laboral No sé si te compadre que esto sigue, sigue si acabas hasta las seis de la mañana Por aquí, mi garañón Y acabas un buen chingo de turno Salta la campeón, esto es el garañón Abue, abue A cuantos veces me han sacado del tirampo Ya bien borracho y coludo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los marianos van pisando mis talones Después di 20, 35 mil canciones Y me cantaron, me caí en la nube De remolje, grita y fuerte de sentimiento Y me recuerda a un amor que ya descubre En el telampas se recuerdan muchas cosas Y los marianos son los años y señores Se toman cuatro, cinco veinte, venga con Y las canciones que recuerden sus amores Y las canciones que querán Me caí en la cruz, me revolqué y grité y cante de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el de la pan se recuerdan muchas cosas Y los María quiso, los amo, sí señor Me levanto a los 520 o 30 con Y las versiones que recuerdan sus amores Ay que me hace bonito Están tentados para cuidar el cuerpo Dice Alí no está el baile Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien revelado Aunque esté bien revelado Un pintor, pintura rosa Con un hombro que venía Con un hombro que venía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Tu pintor, pintura rosa Bienvenidos a los heridos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Para vivir más contento El sentimiento te impuso para dejarme Y me ganaste al destrozar del corazón Tanto te amé y hasta por ti pensé matarme Oh qué ironía de este mundo tan temo Sandia regresas por favor a provocarme No te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Eres moneda que ha quedado sin valor No te aconsejo se te olvide la intención No te aconsejo se te olvide la intención No te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente O no te aconsejo se te olvide la intención Eres moneda que ha quedado sin valor Te perdoné otra vez y no volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que he quedado sin solo Y no la suerte, no la suerte Aunque mañana lo vuelva a ir a probar Y apriete lo que no alcanzará tu amor Pero Karim, míralo, míralo Y de hermosa, linda, vas creciendo Como los capillones que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Y ando enamorando y me perdonó Ay, ya no ha pasado Y yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla por aquí No me chiquitita, fin que no mirarme Monte muy contenta porque estoy aquí Y yo voy a tu casa Cuatro hermanos colombianos a su mañana noche Saludos 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 Y mi chiquita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo graficar. Tú mi chiquitita, te ando asilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. No, 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 no. Vaya lo pasado y yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. No me chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí No se me compadre, no nos vete porque estamos de cabo de la gente